Vuelve el horizonte como cada amanecer Piensa como hacías cuando querías volver Y ahora dime cuánto tiempo ha de pasar Tus sonrisas volverán a sonreír así sin más Tengo la esperanza y la sonrisa y la certeza De que volveré a resucitar Tengo cada vez la boca llena de palabras de amistad Y del amor Y de todas las miradas que con huellas se clavaron en mi alma Y de todas las promesas que ahora empiezo a tener por bandera Yo te daré más amor que ayer Más enfados de sonrisas pero te prometo que esta vez De la mano danzaremos Y sin más la vida vuelve a despertar Y sin más la vida vuelve a despertar Encontré los trozos de la piel que nos dejamos diseñados en el pantalón Tomo el desayuno sin probar los desperfectos que evapora tu calor Comencé a estudiar inglés y la verdad no sé por qué acabé hablando francés Comencé a disimular sobre la vaga la sensación de lucidez con la que más amor que ayer Más enfados de sonrisas pero te prometo que esta vez De la mano danzaremos más amor que ayer Más enfados de sonrisas pero te prometo que esta vez Más enfados de sonrisas pero te prometo que esta vez Y sin más la vida vuelve a despertar 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 Y sin más la vida vuelve a despertar